Por otro lado, también el día de ayer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en coordinación con las 16 alcaldías, anunció el acuerdo para que distintas actividades y establecimientos se suspendan temporalmente a partir de hoy y hasta el 19 de abril con la finalidad de evitar contagios. En esta medida están contemplados desde centros nocturnos hasta museos, gimnasios, misas y zoológicos. Esto es lo que dice la jefa de gobierno. Son momentos difíciles a los que nos enfrentamos. Estamos evaluando todos los días para seguir tomando decisiones. Sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias. Por ello, en unos días estaré presentando un plan económico integral que incluye el apoyo a las familias que más lo necesitan. Este reto requiere de todas y de todos. Les convoco a que enfrentemos de forma solidaria, con toda responsabilidad, esta crisis sanitaria, que es una crisis sanitaria mundial que ya afecta a 192 países. Vamos juntos a salir adelante. Estoy segura. Quédate en casa. El reto es no contagiar y no contagiarse. Debido a que hoy comienza la suspensión de clases en la educación básica, aunado a que millones de padres de familia estarán trabajando desde su hogar, se sugirió establecer reglas de convivencia y de estudio en las familias. Primero, que esta situación fuera de lo común requiere de acciones igualmente fuera de lo común, como estudiar y trabajar en casa. Segundo, los padres deben de apoyar a los niños a administrar sus tiempos y guiarlos con instrucciones claras. Tercero, hacer conscientes a los menores de que no pueden atrasarse en sus guías escolares ni dejar todo para el último momento. Cuarto, poner horarios y límites al uso de la recreación audiovisual. Quinto, aplicar la inteligencia emocional, darse espacios en momentos de irritación para no afectar a toda la familia. Sexto, empezar a ver lo importante en lugar de lo urgente, sobre todo en el tema de la convivencia familiar. Y séptimo, fomentar valores de respeto y tolerancia, además de empatía. Muy importante, de verdad, porque si no vamos a acabarnos agarrando a golpes en las mismas casas, vamos a acabar ahorcándolos unos a los otros. Así que hay que seguir estas recomendaciones y hacerlo de verdad con mucha tranquilidad, verlo como una oportunidad, como un espacio para una convivencia distinta, incluso para un crecimiento, mire hasta en lo físico, también en lo emocional. Así que creo que hay que tomarlo de la mejor manera posible. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública anunció que, con el apoyo del programa Aprende en Casa, los estudiantes de educación básica podrán acceder por televisión e internet a una variada oferta educativa para continuar con sus aprendizajes. Detalló que todos los maestros deberán de estar disponibles desde sus hogares, siempre y cuando sus condiciones lo permitan, para atender las indicaciones de las autoridades durante este periodo. Esta programación especial se podrá consultar en www.cep.gov.mx y también en www.televisióneducativa.gov.mx o también en www.11ninos.tv. Y con el objetivo de ayudar a limitar la propagación y el contagio del coronavirus, Caminos y Puentes Federales ha implementado diferentes medidas entre sus trabajadores y entre los viajeros. Destaca el reparto de guantes de látex y gel antibacterial entre el personal que trabaja en las 133 plazas de cobro que operan. Además, recomendó el uso del pago electrónico con TAC para evitar el pago en efectivo y el contacto humano. Desde este lunes, el INE, en la atención a las recomendaciones sanitarias ante la contingencia, va a cerrar sus 858 módulos de atención ciudadana en el país. El organismo electoral detalló que, una vez superada la emergencia epidemiológica, va a reprogramar las citas establecidas con anterioridad y reanudará las actividades en los módulos de atención.